Sí, el Consejo Deliberante, este cuerpo, ha tenido la iniciativa de convocar, ya han participado en varias ocasiones, distintos referentes, pero de forma separada. En esta oportunidad se ha convocado todos juntos. Estuvimos presentes desde lo que es el área de cultura y de turismo de la Municipalidad del Dorado, responsables o algunos emprendedores turísticos, y también de otros rubros gastronómicos, también estaban de la parte del arte, por decirlo así. Y bueno, la idea que sale de estas reuniones es ver cómo vamos a encarar, primero a corto plazo, lo que va a ser la temporada de invierno, que se nos viene dentro de un mes, y luego también qué camino queremos seguir para lo que es tanto el turismo como la cultura de la Ciudad del Dorado. En cuanto a lo que respecta a la temporada de invierno, ¿qué resolveron? Bueno, lo que se va a realizar es hacer una agenda, lo que se va a brindar es una agenda. Si bien desde la Municipalidad del Dorado, desde el área de cultura, siempre se trabaja sobre una agenda en lo que son de actividades en vacaciones de invierno, en este caso es importante también rescatar qué actividades de la parte privada tenemos para ofrecer. Entonces, cada emprendimiento que esté interesado en participar en esta promoción, le va a acercar al Consejo Deliberante su agenda, qué actividades ofrece, sus días, sus horarios, las formas, para ser promocionados a través de este cuerpo. ¿Y ellos ya van a encararar de coordinarlos a las actividades? No, cada emprendimiento ofrece, cada emprendimiento, por ejemplo, hay un emprendimiento que hace distintas actividades, bueno, dar a conocer qué días hace estas actividades, en qué horario, el costo, si lo promociona, sería dar a conocer las actividades que realizan o que van a estar disponibles durante lo que va a ser la temporada de invierno. ¿Pero sin armar paquetes entonces? En un principio lo que van a hacer es esta agenda, esta agenda para dar a conocer una promoción, para dar a conocer, después lo que se quiere trabajar es en realizar un paquete turístico. Esto lo que sí va a llevar un poquito más de tiempo, vamos a ver si estamos en condiciones de realizarlo para lo que va a ser esta temporada de invierno. La idea es que sí, que se empiecen a generar paquetes turísticos y que sean vendidos a través de las agencias de viaje, pero eso sí ya para un tiempo más adelante. Por lo pronto, en lo que va a ser esta temporada de invierno, trabajar en lo que ofrece cada persona, cada emprendimiento, también lo que va a hacer la Municipalidad del Dorado con respecto a lo que son los eventos, y bueno, trabajar juntos en la promoción. ¿Y ustedes qué papel van a desempeñar en esto del desarrollo de la agenda para esta temporada? Bueno, nosotros lo que hacemos es trabajar en conjunto cuando se realizan los eventos, por ejemplo, la Dirección de Cultura y Turismo trabaja, estamos hablando de hacer, por ejemplo, las clásicas ferias que se realizan en distintos espacios, vamos a ver si podemos anexar y hacer otras ferias distintas, por ahí, si nos sale bien, por ahí hacerlos en el mismo predio o cercanos a Ruta 12, donde se pueda apreciarse por los turistas. Después también eventos en distintos espacios, como Show en Vivo y demás. También hay actividades que se van a realizar en Costanera, en Museo Municipal también, y esto, bueno, completa la Dirección de Cultura y Turismo que abarcan tres áreas. Está el área de Cultura, la parte de Turismo y también el Museo Municipal.